En el suelo, doblamos las piernas, venga, apoyando el lumbar contra el suelo, ¿vale? En retroversión de pelvis. La pelvis tiene que estar basculada hacia el techo, brazos estirados, venga, respiramos por la nariz, tomamos aire, exhalamos apretando el abdomen, venga, tomamos aire, exhalamos apretando el abdomen, esto es muy importante que lo hagas, ¿vale? Relájate, siente la respiración, respira profundo, cuando exhalas apretamos el abdomen, bajando las costillas, dos más, toma aire por la nariz, exhala apretando el abdomen y la última, toma aire por la nariz, exhala apretando el abdomen, vale, seguimos los brazos, atrás, uno, arriba, sin levantar el lumbar, dos, arriba, bien, tres, el cuello neutro, cuatro, relajado, cinco, no levanto el lumbar del suelo, seis, exhala arriba, siete, exhalas, ocho, nueve, estira mucho los brazos, diez, si puedes tocar el suelo mejor, uno, arriba, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, exhala, seis, cuando exhalas apretan las costillas, vale, siete, apretando las dos, ocho, nueve, la última, exhala arriba, arriba, dos, toma aire, tres, cuatro, cinco, no tengo base, seis, te ves con la respiración, exhala, siete, ocho, estira mucho los codos, nueve, diez, nos quedamos aquí, sacamos las espápulas del suelo, uno, y bajas, ya está, dos, las elevas y las bajas, exhala, tres, bajas, cuatro, cinco, apretando el abdomen, seis, las costillas apretadas, siete, que te abraza en el abdomen, exhala, ocho, nueve, diez, la segunda, uno, dos, tres, exhala, es, cuatro, apretando el abdomen, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y la última, exhala, uno, venga, apretamos ya más, exhala, dos, contrae, exhala, tres, retroversión de pelvis hacia arriba, cuatro, cuando subo, cinco, saco la escápula, la bajo, seis, bajamos, siete, ocho, bien, nueve, y diez, vale, bajamos los brazos, vamos a levantar la parte inferior, juntamos las piernas, venga, desde aquí, pie en punta, al pecho, uno, tocas con el dedo gordo del pie, exhala, dos, nada más este movimiento, tres, cuatro, la escápula la tengo en el suelo, cinco, relajado el cuello, seis, siete, no se pade las rodillas, ocho, toca suave con el dedo gordo del pie y el suelo, nueve, diez, segunda, exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, vale, siguiente la fuerza, seis, en el cinturón, siete, apretando fuerte el abdomen, ocho, lumbar, nueve, diez, la última, exhalamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, exhala, seis, siete, ocho, nueve, nos vamos a quedar en el pecho y nos encogemos, bien, venga, ahí, estiramos un poquito, barbilla el pecho, comes aire por la nariz, tomas aire, exhala, estiramos un centímetro más, aliviando bien la zona lumbar, glúteo, y la última, tomamos aire, exhalamos, tiramos hacia nosotros, bien, desde aquí, estira las piernas, lo que puedas, vale, si no puedes estirar la rodilla, flexionas un poquito, pero intenta, vale, ahí, un poquito de estiramiento, visquios, intenta bajar las escápulas, lo que puedas, vale, si no, doblas un poquito las rodillas y tiras hacia ti, venga, exhalas un poquito más, otro centímetro, queda ahí, bien, ya, soltamos, soltamos las rodillas, nos quedamos a noventa grados, vale, pero no así, noventa grados es ahí, vale, como una silla, vale, cogemos la cabecita cránea, vale, con los demás de los dedos, no te cojas la cervical, desde aquí, subimos aquí, nos vamos a quedar aquí, apretando la zona abdominal superior, vale, subimos desde aquí, arriba, uno, solamente mueves, dos, exhalas, bajas un poquito, tres, cuanto menos muevas, mejor, cuatro, exhalas, cinco, pequeñitos, seis, no bajes la cabeza, siete, ocho, nueve, no voy a quedar arriba, quietos, uno, dos, tres, cuatro, cuello relajado, cinco, seis, siete, ocho, nueve, baja despacito, con los codos abiertos, vale, arquea un poquito la espalda, apoyando el sacro, levantando el lumbar, bien, cogemos aire, tomamos aire por la nariz, vale, exhalamos, retroversión de pelvis, apoyamos el lumbar, subimos, la segunda, desde aquí, uno, exhala, exhalas, dos, tres, apenas te muevas, vale, cuatro, levanta las escápulas, cinco, seis, siete, movimiento fijo, ocho, nueve, me voy a quedar quieta, ahí, uno, dos, tres, abrir los codos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, baja despacito, 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 bien, apoya los codos si puedes, arqueamos la espalda, ¿sí? Bien, nos quedamos ahí, estirando abdominal, ya, retroversión de pelvis, apoyamos el lumbar, exhalamos arriba, la última, uno, pequeñitos, dos, tres, cuatro, venga, exhala, cinco, aprieta abdomen, seis, acuérdate de la diama de los dedos en la cabeza, siete, ocho, apoyamos y se toca, nueve, nos quedamos, uno, dos, tres, cuatro, tensión a cinco, aguanta, seis, siete, ocho, nueve, baja despacio, bien, abrimos los codos, desde aquí, arqueamos la espalda, levanta el lumbar, respira profundo, ya, exhalamos, apretamos el lumbar contra el suelo, desde aquí, apretamos, una pierna y luego la otra, bien, sin levantar el lumbar del suelo, cuidado, uno, dos, tres, los codos están en el suelo, cuatro, cinco, las estápulas, todas las espaldas, seis, siete, un pequeño toque, ocho, exhala arriba, nueve, diez, segunda, muy bien, uno, no levantes el lumbar del suelo, siéntelo, tres, inhalo, exhalo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, acuérdate de sentir el lumbar en el suelo, nueve, diez, solo esto, jume la pierna, uno, toma el suelo, sube, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, quietos ahí, vale, cogemos las piernas y nos abrazamos, muy bien, soltamos un poquito la tensión escapular, estaba tensísima antes de apretar, balanceate de un lado al otro, lleva los hombros hacia delante, aquí masajéate, vale, calivia, exhalamos, tiras un poquito la espalda, venga, seguimos con el abdomen, respira profundo, exhala y la última, tomas aire y exhalas, cuanto más te lleves las rodillas al pecho, mejor, los pies en punta, vale, ya, desde aquí, subimos la cabeza, los codos ahora van hacia arriba, dirigidos los codos hacia el techo, bien, la cabeza igual, con la yema de los dedos, venga, subimos los codos, levantamos las escapulas del suelo, estiramos la pierna derecha y estiramos la izquierda, bien, en punta, esta es la ejecución, bien, no muevo, levanto las escápulas para tener bien apretadas nuestras costillas en el abdomen y nos quedamos fijos, nada más que muevo las piernas, uno, exhala, dos, tres, despacito, cuatro, el lumbar en el suelo, cinco, estira mucho las piernas, seis, dobla la otra, nueve, alterna, diez, alarga, luego fijaos la que está estirando, dos, tres, aguanta, cuatro, cinco, los codos hacia el techo, seis, siete, ocho, en línea con el hombro, nueve, diez, la última, venga, y uno, baja un poquito más, dos, tres, cuatro, cinco, exhala en ala, seis, los codos, los codos, siete hacia el techo, ocho, nueve, y diez, vale, ahí cogemos, nos abrazamos, descalzamos, nos queda uno, venga, aquí descalzamos un poquito, ahora os tiro el abdomen, vale, que ya está un poquito tocado, respiramos profundo, exhalamos, y la última, respiramos profundo, exhalamos, bien, desde aquí, cogemos aire, me subo, cogiéndome los femorales, bien, si no puedes, te apoyas en el suelo, vale, desde aquí, venga, estiramos las piernas, y me quedo estático, uno, dos, tres, si alguien le duele el sacro, o la zona lumbar mucho, te apoya las manos, y baja una pierna y luego la otra, bien, si no nos quedamos ahí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, me encojo, bien, descansa un poquito, toma aire, ya, exhala, venga, uno, dos, tres, los brazos hacia delante, cuatro, espiralos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, me encojo, y la última, respirar profundo, ya, exhalamos, voy, uno, dos, tres, muy bien, cuatro, aguanta, y cinco, sea resistencia, seis, siete, ocho, nueve, me cojo el femoral, bajo, redondeando la espalda, rodillas al pecho, y estiramos, muy bien, el lumbar, venta a la derecha, a la izquierda, de nuevo, vamos hacia el oblicuo, vale, respiramos profundo, ya tenemos en la torre, bien calentito, bien trabajado, y la espalda, ya, soltamos aire, arriba, nos bajamos el femoral, nos subimos, te ayudas, estiramos las piernas, mira, nos vamos hacia delante, bien, apoyadas en el suelo, voy a subir la pierna derecha, y subo la pierna, y la mano izquierda, bien, venga, pero no me apoyo atrás, vale, no, así no, adelante, calentamos adelante, echas atrás la espalda, metiendo un valor en el estómago, bien, subimos la pierna derecha, brazo izquierdo, uno, dos, oblicuo, tres, cuatro, la mano contraria, por delante, cinco, seis, atrás, no, siete, no, ocho, nueve, la mano abajo, diez, segunda, uno, dos, toca, toca, tres, muy bien, exhala, cuatro, cinco, no muevas la espalda, seis, solo el brazo y la pierna, siete, nada más, ocho, cuello neutro, nueve, diez, la última, y exhala, uno, dos, tres, cuatro, aguanta, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, vale, suéltate, baja despacio, venga, vértebra, vértebra despacio, atrás, expira, aquí expiramos abdomen, levantamos el lumbar, barbilla el pecho, pies en punta juntos, toma aire, ya, exhalamos, si no puedes subir, que te apoyas en un lado, si no te subes solo, ¿vale? Cambiamos de lado, muy bien, pierna izquierda, brazo derecho, abajamos el brazo, contrario, nos tocamos, y uno, dos, tres, contrario, ¿eh? Cuatro, pierna izquierda, brazo derecho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, gírate un poquito, diez, exhala, segunda, uno, dos, exacto, tres, cuatro, cinco, no muevas el cuello, ¿eh? Seis, nada más que el brazo y la pierna, siete, ocho, muy bien, nueve, diez, eso, y la espalda alineada, uno, ¿eh? Dos, no te fuerzas, tres, cuatro, cinco, seis, aguanta, siete, no te muevas, ocho, nueve, diez, estiramos los brazos, retroversión de pelvis, baja, volvete la percera, muy lento, muy lento, muy lento, atrás, nos estiramos, respira profundo, ¿eh? Profundo, desde aquí, tomamos aire, voy a subir rápido, me cojo la pierna derecha, uno, y bajamos muy lento, bien, cambiamos de pierna, tomo aire, ya, exhala, subo, me quedo, engancho, tiro fuerte, suelto, suelto y bajo, el retroversión de pelvis, bien, cogemos aire, ya, tercera, exhala, enganchate, fuerte, muy bien, saca pecho, ya, nos soltamos, solo voy a hacer diez, ¿vale? Atrás, levanta el lumbar, abría el pecho, pies juntos, ya, exhala, cuatro, enganchate fuerte, espalda recta, saca pecho, bajamos, muy bien, atrás, ya, exhala, cinco, arriba, me quedo firme, ya, suéltate con cariño, bajas muy lento, verte cada vez, te vas masajeando el lumbar, muy bien, ya, siete, arriba, saca pecho, bica fuerte, fuerte, bien, bajas despacito, suéltate, muy bien, atrás, muy lento, con mucho cariño, ya, ocho, exhala, fuerte, arriba, muy bien, tira toda tu fuerza con todo tu abdomen, ya, suelta, atrás, nos quedan dos, toma aire, ya, exhala, mueve, tira fuerte, adelante, adelante la pierna fuerte, fuerte, ya, atrás, suelta, saca la espalda, retroversión de pelvis, y la última, toma aire, ya, exhala, arriba, saca pecho, bien, y soltamos, bien, vamos atrás, despacio, despacio, atrás, estiramos abdomen, levanta el lumbar, pies juntos, venga, seguimos con el abdomen, ¿vale? Ya un poquito más avanzado, exhalamos, subimos arriba, nos quedamos aquí, bien, desde aquí, sube la pierna derecha, uno, todo lo que puedas, dos, tres, no hagas esto, mira, cuatro, no, cinco, no, seis, solo muevo la parte inferior, siete, vale, flexor de paredes, ocho de cadera, nueve, diez, que la tomen anclado, uno, exhalo, dos, sube la pierna derecha, tres, cuatro, escápulas en su sitio, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no te muevas, exhala, uno, dos, la última, tres, cuatro, vamos, sube, sube, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, baja despacio, saca la espalda, a verterna muy lento, atrás, estira, perfecto, barbilla de pecho, recupera, levanta exageradamente el lumbar, alarga exageradamente los brazos, saca las estápulas de su sitio, abre bien las costillas, ya, exhalamos, apretamos el lumbar contra el suelo y vamos rolando hacia adelante, ahí estiramos lumbar, pega bien los sitios contra el suelo, los gemelos, ya, échate para atrás, cuatro, vamos con la segunda, vértebra, vértebra atrás, respira profunda, ya, exhalamos, si no puedes, te apoyas en un lado, ¿vale? y luego en el otro, ahora le vamos hacia adelante, el cuello neutro, menos fuertes aquí, no, bloqueado no, relaja, alarga los brazos, ya, atrás, pies en punta juntos, dos más, respira profundo, barbilla el pecho, estira, coge aire, ya, exhala, flanco y lumbar, rueda hacia adelante, terciera, venga, hay que estar aliviendo mucho las colales, esto es buenísimo, alarga, 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 bien, ya, atrás, perfecto, vértebra, vértebra, con mucho cariño, nos vamos con la última, última, último rara, venga, levanta exageradamente el lumbar, anteversión de pelvis, apoyando el sacro, ya, exhalamos, retroversión de pelvis, apoyando el lumbar, alargamos, muy bien, eso es, más, 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 bien, desde aquí, nos vamos a ir hacia atrás, vamos a apoyar, nos quedamos aquí, ¿vale? metiendo un balón en el estómago, antebrazos juntos, solo voy a ir a un lado apoyando el codo, ¿vale? este gesto, los pies no pueden hacer esto, ¿vale? quieto los pies, gemelos en el suelo, antebrazos juntos, tocamos, uno, mira para el lado que está el codo, dos, torsionando un poquito, tres, el tronco, ¿vale? cuatro, atrás, atrás, cinco, seis, no levanto los gemelos del suelo, siete, ocho, nueve, diez, al medio, espalda recta, ¿bien? baja las escápulas, saca pecho, venga, baja las escápulas, ¿bien? ya, las dejamos, en el estómago retroversión de pelvis, metes el balón, segunda, uno, solo voy a hacer dos y dos, dos, exhala, tres, toca el suelo, cuatro, los pies no los muevas, cinco, muy bien, seis, torsionas un poquito el tronco, siete, nada más, ocho, nueve, aguanta, aguanta, diez, al medio, y volvemos, con los isquiones bien clavados en el suelo, ¿bien? nos vamos para atrás, despacio, 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 nos quedamos con el lumbar en el suelo, quieto chicos, cogemos aire, ya arriba, exhalamos fuerte, tira con tu abdomen, muy bien, desde aquí, echamos para atrás, retroversión de pelvis, balón del estómago, vamos ahora al contrario, uno, torsionando un poquito, dos, acuérdate de juntar los pies, tres, toca el suelo, cuatro, exhala, inhala, cinco, exhalo cuando retrocedo, seis, siete, ocho, torsiona un poquito, nueve, aguanta, 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 diez, arriba, venga, con los isquiones fuerte contra el suelo, sal a pecho, baja las escápulas, hombros abajo, lejos de las orejas, bien, atrás, retroversión de pelvis, nos quedamos, todo muy despacio, ¿vale? tú siente todo lo que estás haciendo, vamos, la última, uno, toca el suelo, dos, exhala, tres, cuanto menos te pongas mejor, cuatro, torsiona un poquito el tronco, cinco, a eso es, seis, más atrás, siete, toca el suelo, el suelo, ocho, nueve, diez, arriba, exhala, bien, espalda recta, baja los hombros, lejos de las orejas, venga, bajamos despacito, despacito, retroversión de pelvis, apoyamos el lumbar, nos quedamos unos segundos, cuatro, cinco, seis, suben los hombros, siete, ocho, nueve, atrás, estira, muy bien, ese trabajo abdominal, perfecto, corre, hecho, perfecto, respiramos profundo, levanta el lumbar del suelo, que se te metan las manos perfectamente, ya arriba, exhalamos, rolar, estiramos el abdomen, lumbar, y ahora seguimos trabajando, venga, bajamos un poquito más, venga, nos vamos con uno avanzadísimo, las manos en el suelo, a lo que me conozcáis, ¿verdad? Las manos en el suelo, flexiona los codos, ¿vale? Las manos hacia adelante, Ramón, no puedo estar así, ¿vale? Hacia adelante, flexiona el codo, subo la pierna derecha, subo la pierna izquierda, ¿vale? Flexiona los codos, relaja el trapecio, cuidado, no estamos así, estoy relajado, ¿vale? Muevo, uno, dos, tres, pies en punta, cuatro, cinco, seis, siete, el pollo relajado, ocho, no tengas tensión, nueve, no, diez, descanso, saco pecho, pisa, pisa al suelo, saca pecho, ya, anteversión, arriba, uno, dos, retroversión, tres, cuatro, cinco, seis, siete, estira las piernas, ocho, nueve, descanso, anteversión, saca pecho, saca la cadena hacia atrás, estira los codos, y la última, retroversión, arriba, pierna derecha, pie izquierda, la última, vamos chicos, uno, dos, tres, cuatro, vamos, vamos, cinco, muy bien, seis, siete, ocho, nueve, diez, descansamos, vale, desde aquí, alargamos los brazos, metemos la nariz con las rodillas, bombeando un poquito la espalda, alarga, saca las escápulas de su sitio, venga, respira profundo, exhalas, tomas aire, exhalas fuerte por la boca, y la última, tomas aire, alargas los brazos, hacia los pies, y atrás, despacio, 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 nos queda uno, bien, con flexor de cadera, desde aquí, luego ya os tumbo, vale, las manos, las manos hacia adelante, voy a llevar la pierna derecha, y la llevo hacia la izquierda, bien, venga, voy, pie en punta, rodilla estirada, codos flexionados, vámonos, uno, dos, tres, exhala cuatro cuando subes, cinco, seis, siete, ocho, nueve, está en la misma línea, vale, diez, no abajo, eh, no, abajo no, no levanto el glúteo, dos, tres, en una línea, cuatro, derecha izquierda, cinco, como un péndulo, vale, seis, siete, genuina izquierda en el suelo, ocho, nueve, flexiona el codo, diez, trabajando la cara anterior del brazo, posterior, uno, la última, dos, la cara posterior, tres, el tríceps, cuatro, en la misma línea, eh, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nos quedamos, nos cogemos con la mano contraria, y tiramos para el otro lado, mira para la contraria, a tu derecha, uno, dos, tres, llévate la pierna a la contrario, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, soltamos con cariño, está en la recta, bien, colocamos bien los espiones en el suelo, las escándulas en su sitio, espalda súper recta, bien, vale, saltamos atrás, igual, nos colocamos manos atrás, codos flexionando, trabajando el tríceps, subimos la pierna izquierda, ya, uno, para allá, dos, en línea recta, tres, marco una línea, cuatro, dibújala imaginariamente, cinco, seis, siete, no me muevo, eh, ocho, solo la pierna, nueve, relaja los brazos, diez, segunda, uno, dos, no puedo estar así, vale, tres, los hombros lejos de las orejas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, nueve, diez, tercera y última, bueno chicos, uno, la pierna no la bajes, dos, no hagas esto, vale, tres, no, firme, cuatro, apretando la tobe fuerte, cinco, tu cinturón fuerte, seis, siete, aguanta, ocho, las manos hacia adelante, todos atrás, nueve, diez, me quedo, levantando la pierna, con la mano contraria te enganchas y mires para la contrario, bien, cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, llévate la pierna para allá, siete, ocho, nueve, volvemos, y espalda recta, muy bien chicos, muy bien, ya tenemos trabajado, calentado el flexor, vámonos de lado, esto dura un poquito, eh, estira el brazo, que ves que te incomoda, porque no os veo, vale, pones la mano así, como si fuera una almohadita, yo trabajo siempre con el brazo estirado, pero claro, conozco a mi gente, no os veo, vale, no sé, como estáis, entonces, para más tranquilidad para mí, doblas el foco, bien, levantamos la pierna, tengo que estar alineada la espalda, no puedo estar con los brazos para adelante, ni la pierna para adelante y para atrás, recto, en línea recta, vale, te tienes que ver el lateral de la cadera, no te eches para adelante ni para atrás, bien, bien alineada la columna, subimos, esta manita de punto de apoyo, a noventa grados el brazo, bien, subo la de abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí tiene que haber un agujero, vale, siete, ocho, no estoy así, nueve, levanta, diez, segunda, uno, dos, tres, la columna alineada, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, la última, uno, dos, los pies en punta, tres, cuatro, está quieta, cinco, trabajando cintura, seis, siete, atome lateral, lumbar lateral, nueve, nos quedamos, toca los dos pies, uno, dedo gordo con dedo gordo, dos, tres, levanta la cintura del suelo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, descansamos, bien, ahora subimos la de arriba, bien, espalda recta, punto de apoyo, arriba, la de arriba, sube, uno, todo lo que puedas, dos, no te eches para atrás, vale, que aquí hago flexor de cuáritas, no, tres, flexor de cadera, exhala, cuatro, exhala, cinco, seis, siete, intenta esquilar las dos piernas, ocho, todo lo que puedas, nueve, diez, segunda, uno, dos, acuérdate de tener el punto de apoyo, tres, brazos a noventa grados, cuatro, venga, aprieta, exhala, cinco, seis, recuerda, el cuerpo en el suelo, siete, levanta, eh, ocho, no te apoyes la cintura en el suelo, nueve, diez, la última, venga, arriba, chicos, uno, exhala, dos, tres, cuatro, muy bien, cinco, arriba, 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 seis, siete, alinear la rodilla, ocho, estira el pie en punta, nueve, nos quedamos arriba, uno, dos, bloquea la cintura, tres, cuatro, subimos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, descanso, vale, tomamos aire, tercero, son tres ejercicios, bien, ahora voy a hacer un arco, sin hacer la pelvis, toca pa' uno y pa' otro, vale, suelo como la pierna, la cadera, vale, las dos piernas súper estiradas, punto de apoyo, importante, para tener fuerte el cobre, voy, adelante, atrás, uno, dos, no me muevo, eh, tres, solo la pierna, cuatro, cinco, espalda alineada, seis, siete, fuerte el atómico, ocho, nueve, levanta, diez, segunda, uno, inhala, exhala, dos, esto es buenísimo, vale, tres, cuatro, venga, flexor de cadera fuerte, cinco, seis, siete, esto evita muchos cargos lumbares, vale, nueve, diez, la última, uno, dos, inhala, exhala, tres, cuatro, cinco, seis, siete, venga, levanta, ocho, nueve, diez, nos quedamos, uno, ahí, atrás de la cadera, dos, no más, tres, cuatro, ahí presiona, cinco, aguanta el dolor, seis, atención, siete, ocho, nueve, descansamos, estiramos, mira, la pierna te hemos trabajado hacia delante, a noventa grados, y vas con tu mano derecha, alargándola hacia atrás, bien, venga, no levantes la rodilla del suelo, déjala quieta, relajada, estiramos un poquito, vale, luego os estiro más, vamos a trabajar al lado contrario, intenta apoyar la mano derecha del suelo, exhala, exhala, y torsiona, venga, aquí abrimos el pectoral, exhalamos, abrimos, con los deditos, avanzamos, intenta apoyar la sácula del suelo, el gesto, ¿vale? Intenta, ese es el gesto, y la última, avanzamos, se apoya la mano entera, perfecto, si no, con los deditos, no pasa nada, y si no, en el aire, lo que se pueda, ya, exhalamos, ánima, sube el brazo, bien, desde aquí, venga, la misma pierna que hemos trabajado, la doblas, ¿vale? Y la otra la llevas atrás, venga, ahí, flexor, bajas todo lo que puedas, doblas la que hemos trabajado, ¿vale? Y la otra la llevas atrás, el empeine en el suelo, y bajamos, venga, baja, intenta apoyarlos todos en el suelo, tú inténtalo, ¿vale? Si no puedes, no pasa nada, inténtalo, si no, de aquí arriba, sacando pecho, ¿vale? No bombes la espalda, ¿vale? Al revés, saca pecho y baja, ahí es como estiras bien, estira la de atrás, Ramón, deja la derecha toplada y la izquierda hacia atrás, baja los codos, saca pecho, saca el pecho, alarga hacia adelante, ¿vale? Alarga el brazo, saca pecho, eso, muy importante, ¿vale? Que si no, mañana no puedes mover, que no. Ya, sube, con la recta, cambiamos de lado, estiramos las dos, igual, venga, estiradísimos, ¿bien? Ahí me veis perfecto, voy a colocarme, bien, acuérdate que la pelvis tiene que ir recta, no hacia el suelo ni hacia atrás, estira el brazo y si no te pones la manita en el cuello, así, doblada, ¿vale? Pero la espalda alineada, subimos, me quedo con la pierna de arriba tensando, ¿vale? Quieta, flexor bloqueado, brazo a 90 grados, subimos la de abajo, uno, exhala dos, el hueco, ¿eh? Tres, no te apoyes la cintura en el suelo, cuatro, no, cinco, levanta, seis, siete, cae en el hueco, ocho, nueve, diez, la última, la última, la última, uno, dos, tres, brazo a 90 grados, cuatro, exhala, cinco, seis, venga, ahí, siete, esa cintura fuerte, ocho, lumbar lateral, abdomen lateral, nueve, nos quedamos, uno, dos, abre los talones, tres, cuatro, cinco, dedo gordo con dedo gordo, seis, siete, ocho, nueve, descansamos, ¿bien? Segundo ejercicio, acuérdate, levanta mucho la pierna de arriba, ¿bien? Cogemos el reto más, ya, arriba, exhalamos, uno, dos, tres, cuatro, la pierna de abajo la tengo estiradísima, cinco, la de arriba, ¿eh? Las dos, seis, siete, el cuello relajado, neutro, ocho, no tengo que tener tensión, ¿eh? Nueve, no, estoy trabajando desde aquí para abajo, en parte inferior, diez, segunda, uno, aprieta fuerte la mano, brazo a 90 grados, dos, tres, esa cintura fuerte, cuatro, glúteo, cinco, lateral, flexor de cadera, seis, siete, ocho, nueve, diez, Tercera y última, ¿bien? Tercera y última, venga, ahí, vamos, fuerte ese flexor, vamos, chicos, dos, tres, cuanto más lento mejor, cuatro, eso es, cinco, zoquitándolo en el ejercicio con la exhalación, respiración, ocho, exhalas, inhalas, nueve, diez, nos quedamos, uno, dos, suba lo que puedas, tres, cuatro, cinco, arriba, arriba, seis, siete, ocho, nueve, descansamos, ¿bien? No te muevas, tomas ahí unos segunditos, exhalas, recuerda que tengo la cintura alineada a la espalda, ¿bien? Cintura levantada del suelo, no estoy así, ¿eh? Aplastado, no, recto, venga, la última, levantamos la pierna, haciendo un arco y uno, adelanta atrás, dos, no muevo la espalda, solo la pierna, tres, cuatro, para no mover la espalda, cinco, aprieta fuerte la tome, seis, y esto fuerte, punto de apoyo, siete, ocho, nueve, diez, segunda serie, venga, ahí, uno, dos, muy bien, tres, cuatro, levanta todo lo que puedas, cinco, seis, venga, ya queda poco, siete, no pierdas la espalda recta, ¿eh? Ocho, no te tuerzas, nueve, diez, la última, relaja el cuello, uno, venga, ahí fuertes el brazo, dos, aprieta fuerte tu atome, tres, tu cinturón, cuatro, cinco, está todo el tiempo el ombligo apretando fuerte, seis, siete, para dentro, ocho, nueve, y diez. Me quedo al ras de la cadena, al ras, uno, no más arriba, dos, tres, pies en punta, cuatro, cinco, no te muevas, seis, siete, ocho, nueve, descansamos, estiramos un poquito, la pierna que ha trabajado hacia adelante, y llevamos el brazo contrario, el mismo brazo hacia atrás, venga, retorcemos, torsionamos un poquito, la pierna por aquí tiene que estar a 90 grados, venga, hacia atrás, exhalamos, avanzamos, longamos el brazo hacia afuera, todo lo que puedas, con la respiración importante, tomamos aire, ya, exhalamos, estiramos con los deditos si puedes, tocar el suelo, dos más, inhalamos, exhalamos un centímetro más, avanzas, mira para atrás, bien, torsionados, y la última, inhala, y exhalamos, nos quedamos ahí, aguantamos unos segundos, la rodilla no se levanta del suelo, ya, arriba, tomas aire, bien, subimos, eso es, la pierna que hemos trabajado hacia afuera, y luego la de abajo, hacia atrás, el cuerpo alineado a la espalda, hacia adelante, siempre hay una que cuesta más que la otra, saca pecho, a mí me cuesta más esta, bien, venga, saca pecho, ¿vale?, no pompes la espalda, saca pecho y baja, quien pueda bajar, claro, acuérdate que tengo la pierna flexionada y la otra hacia atrás, bien, estirando bien el sexo, venga, va, sacamos pecho, el cuello neutro, yo no estoy ahí bloqueando, neutro, relaja, saca pecho, vas a ver cómo te tira, bien, bajamos un poquito más, eso es, aguanta unos segundos, bien, cuanto más estiremos, mejor, venga, la última, bajamos otro poquito más, saca pecho, espalda recta, venga, con la respiración y la última, exhalamos, bajamos un poquito más, aguanta, aguanta, ¿eh? bien, ya, subimos despacio, 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 bien, desde aquí, planta con planta, vamos a estirar los adultores, venga, brazos por delante, bajamos, siempre por delante los cibiales, para así, abrimos las escápulas, las cervicales, todo, baja la barbilla al pecho, saca las brazos de las fuera y vas exhalando hacia adelante, tiras un poquito más, vamos con la respiración, y la última, exhalas y bajamos otro poquito más, bien, subimos, ahora llevamos las piernas hacia un lado, las dos, llevamos las otras hacia el otro lado, ¿vale?, torsionando un poquito, junto a las piernas hacia un lado, las manos están a los lados, los codos estirados, y simplemente estoy llevando las piernas hacia un lado, ¿vale?, y hacia el otro, intentando tocar el lateral de la pierna en el suelo, sin mover el cuello, hacia un lado, eso, que hay que ir a la zona lumbar, hacia un lado, que se carga bastante, hacia el otro, dos más, hacia un lado, y hacia el otro, perfecto, venga, estiramos las piernas, nos vamos a ir boca abajo, vamos boca abajo, vamos, vale, desde aquí, voy a estirar los brazos hacia adelante, ¿bien?, a ver si me veis bien, ahí, vale, bloqueando el lumbar, ¿vale?, vamos con el lumbar ahora, ¿qué es lo que nos queda?, alargamos los brazos, flexionamos la pierna derecha, flexionamos la izquierda, la parte superior no la muevo, ¿bien?, aprieto fuerte el glúteo y el lumbar está completamente bloqueado, voy, empezamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, el cuello neutro, 6, 7, 8, bajo las escápulas, los hombros están lejos de las calorejas, 10, segunda, 1, 2, 3, mira para abajo, 4, 5, 6, 7, eso es, 8, 9, 10, tercera y última, venga, ahí, 1, 2, brazos estirados, 3, 4, escápulas bien clavadas, 5, la espalda, 6, los hombros lejos, las orejas, 7, 8, 9, y 10, bien, estiramos, vamos hacia atrás, sacamos el glúteo, descacito, ahí, alargamos los brazos, estiramos el lumbar, ¿bien?, hemos hecho cintura, todo, todo, corazón acore, estamos con el lumbar ya por encima, alarga los brazos, bien, arriba, desde aquí, apoyamos los codos, ¿vale?, estiramos la pierna derecha, voy a retorcer la pierna, ¿vale?, ahora en posición de aquí, o sea, tiramos hacia el lado contrario, con la pierna recta, pie en punta, vamos hacia lo contrario, 1, venga, 2, torsionando un poquito la parte inferior, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estira la rodilla, 9, 10, la pierna como un palo, 1, 2, tensa, 3, el glúteo tensado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aprieta el glúteo, 10, la última, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y nos vamos a quedar, 1, 2, 3, 4, estira mucho la pierna, 5, 6, 7, 8, 9, vuelvo y descansamos, bien, alargamos los brazos, me pongo el glúteo en los talones, estira, saca las escápulas de su sitio, abre bien las costillas, estira, alarga, la frente en el suelo quien pueda, exhalamos, arriba y la última, bien, apoyamos los codos, a 90 grados, brazos, pierna estirada, súper estirada, apretamos el glúteo, vale, vamos a llevar la pierna al lado contrario, 1, 2, pie en punta, 3, 4, 5, exhala, 6, 7, apretando el abdomen, 8, siempre firme, 9, 10, el abdomen fuerte, 1, venga, 2, 3, 4, 5, exhala, 6, 7, 8, pie en punta, 9, acuérdate, estira la pierna, 10, la última, 1, el cuello neutro, 2, 3, 4, 5, apretas el glúteo, 6, 7, 8, 9, nos vamos a quedar, 1, torciendo, 2, 3, la pierna al lado contrario, 4, apretas, 5, 6, 100 puntas, 7, 8, 9, vuelves y descansamos y estiramos, venga, ahí, relajamos, estira mucho los brazos, bien, ya estamos acabando chicos, estiran bien, ¿vale?, muy importante, venga, torsionamos un poquito, metemos el brazo derecho, palma hacia arriba, miras a la derecha, bien, abriendo la escápula, venga, ahí, exhalamos, ya, cambiamos muy despacio, ¿vale?, sacas el brazo, metes el contrario y miras para el lado del brazo que has metido, venga, ahí, abriendo la escápula, intenta ponerlo en el suelo si puedes, los talones y salen en el último, avanzas un poquito más, exhala, ya, vuelves, con cariño, ¿eh?, todo esto con cariño, vale, cuadrupedia, nos quedamos aquí con la espalda recta, ponemos aquí el cies, miradelo, ¿eh?, nos quedamos arriba, aquí, con la espalda con una bandeja, uno, dos, tres, no te muevas, cuatro, abdomen fuerte, cinco, mete tu ombligo, seis, siete, ocho, nueve, arriba, plantas el talón si puedes, si puedes, ¿vale?, si no, no pasa nada, si no, hasta donde tú puedas, lo importante es que estira la rodilla, que estira el gemelo, la cabeza con su peso colgando, vale, bajamos, segunda, cuadrupedia, lava tus escápulas, mete tu abdomen, uno, dos, tres, cuatro, piernas a 90 grados, cinco, como estoy yo, seis, siete, ocho, nueve, diez, arriba, plantas, venga, ya un poquito más, saca pecho, saca pecho, eso, alarga tu espalda, muy bien, y la última, bien, ya, bajamos, espalda aberta, flexiona las rodillas, mete tu ombligo, uno, dos, tres, las escápulas, fuerte, cuatro, cinco, clavadas, seis, siete, ocho, nueve, diez, arriba, y ya bajas más, venga, esos talones en el suelo, saca pecho, saca pecho, importantísimo, venga, larga, sube la cabeza hacia ti, uno, dos, tres, nos quedamos aquí, venga, métete, que no puedes, flexiona un poquito las rodillas, ¿vale? Tú intenta estirar las piernas, inténtalo, que no llegas al suelo, no pasa nada, a donde llegues, tú relaja, cógete tus antebrazos, ahí estamos abriendo el lumbar, relaja bastante, quédate ahí, cógete los antebrazos, Ramón, así, claro, y relaja el cuello, ¿vale? Barrilla el pecho, deja el cuerpo muerto, relajado, siente la circulación, tu sangre como fluye, relájate, unos segundos, y más después de trabajo. Muy bien, hace tu ombligo, cuanto más arquees la espalda, mejor. Bien, soltamos, con mucho cariño, ahora vamos a levantar la cabeza, ponemos la espalda recta, bien, aquí, las manos en el pecho y clavan las escándulas, los hombros lejos de las orejas, venga, estirando los histios, quédate ahí unos segundos, saca pecho, espalda súper bloqueada, el cuerpo en L, venga, saca más, anteversión de pelvis, hacia el techo, aguanta, estira bien, venga, ahí más, 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 alargamos los brazos hacia adelante, venga, espalda recta, levanta el brazo, alargate muchísimo, venga, la pelvis hacia afuera, se haga pecho fuerte, fuerte, ya, soltamos, dejamos caer, agitamos la cabeza suave, bien, flexionamos las rodillas, ¿vale? Desde aquí nos quedamos, flexionando las rodillas, las palmas en el suelo, deja la cabeza por el bambu, vale, subimos, estira las piernas y levanta las manos del suelo, si puedes, claro, y doblando las rodillas y nos vamos a sentar, despacito, bien, muy bien, ahí ya estamos, bien, que te he estirado, voy a estirar el cuello, ¿vale?, que nos van a echar de aquí, ponemos las piernas cruzadas, abiertas, como mejor se os venga, ¿vale?, como más cómodos estéis, bien, ya hemos trabajado, ya hemos estirado, cuello, importantísimo, la cabeza, los hombros bajos, lejos de las orejas, dejamos la cabeza con su peso sin forzar a un lado, suficiente, lo único que tienes que hacer, claro, bajar el brazo, ¿vale?, si vas a la izquierda, como yo, bajas el brazo derecho, bien, tengo la espalda lineada recta, ya, subo, cambiamos, dejamos la cabeza a otro lado y este hombro va hacia abajo, simplemente eche gesto, estirando bien el trapecio, ahí, ya, subes, espalda recta, alineada, escápulas en su sitio, vuelta entera, más bien el pecho, te quedas estirando aquí la cervical, la espalda súper recta, las escápulas muy abajo, cambio, exhalo, despacito, ahí, que relaje, que te quite tensión, va bien el pecho, dos últimas, hay que estirar la cervical, ya, vuelta entera hacia el lado contrario, va bien el pecho estirando la cervical, relaja, dos brazos, y la última, cambiamos, esto es muy importante, ¿vale?, que relajáis, que sintáis, va bien el pecho, subo una cervical, la colocamos en su sitio, despacio, 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 muy bien chicos, ya.